Este sábado a las 11 de la mañana, el señor presidente Juan Manuel Santos, en la ciudad de Barranquilla, a las 11 de la mañana, va a instalar la Comisión Accidental del Caribe colombiano. Se tocarán temas importantes como la infraestructura, la salud, la educación y las necesidades básicas de los ocho departamentos del Caribe colombiano. La Comisión Accidental del Caribe